Música Vamos con un equipo que tiene una jerarquía muy grande aquí en la categoría La verdad que es un equipo que está afianzado, que se conoce, que tiene mucho trabajo La verdad que nada, creo que como dijo usted, nos golpearon los momentos justos Creo que estuvimos en otra ocasión y no nos pudimos convertir Y bueno, ellos llegaron, las frijitas que estuvieron las convirtieron Y nada, ese es el resumen del partido Nico, ¿ya da la sensación que el segundo tanto los terminó por aniquilar a mí únicamente? Sí, porque bueno, siempre que uno arranca perdiendo no cuesta Tener que hacer un sacrificio doble Creo que lo habíamos hecho en los últimos 15 o 20 minutos de primer tiempo Y bueno, a los primeros minutos también llegamos por todos lados Y no por ahí nos pudimos convertir Si bien no llegamos, pero no con jugada de peligro Y bueno, ahí como dijo usted, nos convierte en el segundo gol Y creo que ahí como que nos costó mucho más todo Se escucha por ahí el rumor, respecto al tema del vestuario ¿Está complicada la convivencia en el vestuario? No, la convivencia, el grupo está súper bien La verdad que no iría por ese lado, sino que nada Quizá creo que el rendimiento en general sí creo que es un problema ya Porque bueno, quizá generamos y no convertimos Nos llegan poco y nos convierten La verdad que medio confuso analizar por así encima Creo que hay que analizar más profundo Pero nada, los únicos responsables somos nosotros Que estamos dentro de la cancha Y nada, tenemos que dar la cara y revertir esta situación ¡Suscríbete al canal!